El primer tiempo lo jugamos bien, jugaron bastante bien los muchachos, el segundo tiempo no. Nuestro problema fue que no tuvimos la pelota y ceder la pelota a un equipo como Tigres, con la calidad de jugadores que tiene ofensivamente, hay demasiado riesgo. Entonces, no hicimos un buen segundo tiempo, esa es la verdad. La verdad, marcamos muy cerca de nuestro arco, como consecuencia nos empataron, afortunadamente después tuvimos la jugada de Fidel que resuelve prácticamente el partido, pero sí tenemos en el sentido que mejorar muchísimo. Y lo otro, bueno, ya lo habíamos platicado nosotros, el grupo está fuerte, el grupo está bien, a pesar de todo lo que se pueda decir, más importante es lo que nosotros sentimos, por lo que trabajamos, fortaleciendo nuestros valores, y en eso nos movemos. Mucha gente no siente lo que nosotros sentimos, y mucha gente no compite como nosotros lo intentamos hacer semana a semana. Y yo creo que en ese sentido nos ha permitido mantenernos en la línea de al menos seguir manteniendo posibilidades reales para permanecer en esta categoría, no es fácil, tenemos todavía ocho partidos por delante muy importantes, pero digo, no se trata de mandar mensaje a nadie, sino lo que nosotros vamos sintiendo, cómo nos comportamos, qué hacemos, y así como vieron hoy, así como vieron la semana pasada en el juego contra América, la semana antepasada también, que se perdió justamente contra Tijuana, esta es la característica de este equipo, y al menos por nuestra cuenta corre que jamás bajemos los brazos. Pues te da mucha seguridad, mucha confianza, siempre ganar es muy importante, hay cosas que tenemos que corregir, lo que es destacable de los muchachos es el ímpetu, la garra, la determinación que han puesto en estos partidos a pesar de la adversidad que hemos encontrado, y después, bueno, pues es algo que necesitábamos, ganar juegos que nos permitieran acercarnos al menos en este momento, o emparejarnos a los equipos con los que estamos compitiendo, porque ya hay una distancia importante. Entonces, siempre es muy bueno, por la seguridad, por la confianza que te genera el ganar, y te repito, nosotros vamos partido a partido, ya lo hemos hecho en otros juegos, ahora va a ser la decepción, y ahora no hay tampoco mucho que festejar la victoria, y así hay que disfrutarla, hoy, mañana ya estaremos pensando en el partido del próximo viernes contra Morelia, otro partido diferente, distinto, de mucha exigencia, tanto física como mental, y hay que prepararnos nada más para eso. Al menos en estos últimos partidos han respondido muy bien este equipo que hemos puesto de inicio, yo creo que también nos puede fortalecer gente que ahorita está fuera del equipo para cuando lo necesitemos. Entonces, uno busca día a día mejorar el funcionamiento, y en eso estamos, al menos los resultados también le va dando seguridad al jugador, al equipo, y nos permite también nosotros darle continuidad a una formación, a un equipo, y que eso vaya permitiendo también la adaptación de los muchachos individualmente y en las líneas. Entonces, en estos dos partidos han respondido bastante bien con esta modificación que hemos hecho, y bueno, seguiremos en esa misma situación. Sí, porque también nosotros necesitábamos darle, involucrarlos desde la cancha, otros partidos no lo hicimos, la semana antepasada contra Tijuana, a pesar de que se perdió la gente, estuvo metida, involucrada, hoy lo hizo también, pero fue lo que se fue generando desde la cancha hacia la tribuna, entonces fue un factor importante, sí lo fue.